buenas tardes avanzamos al final de este curso nos quedan ahora está la clase 12 del curso de estética en la cátedra extraordinaria de el exilio español y después de esta clase 12 vamos a tener cuatro clases más porque son 16 y ahí redondearemos este semestre ha sido un poco accidentado no sólo por la epidemia sino también porque como les dije al comienzo era para mí una como introducción a la temática van ya tres trimestres en la guam y ahora aquí que empiezo y que claro voy avanzando en estética pero logré ya en la clase pasada mostrar las tres constelaciones de la estética que va a estar como estructura fundamental de un librito que tengo que comenzar a ya escribir o que serán 18 tesis de estética de la liberación pero en general también de estética entonces he puesto ese nuevo programa en mi página y también como lectura en el curso y ustedes podrán ahí ver el nuevo programa hoy me voy a referir a la tesis 5 6 y algo de las 7 de las 18 tesis para poder ir demostrando lo que va a ser la estética futura y entonces voy a repetir algunas cosas pero voy a avanzar otras me refiero entonces a un nuevo programa que lo vamos elaborando sobre la marcha una primera aclaración la palabra estética deberíamos referirla exclusivamente al primer nivel que ya he indicado muchas veces de la estética como la emotividad sensible de la corporalidad humana ante la realidad como huella pero la realidad natural todavía no modificada por la acción humana justamente la diferencia de la estética y la artística sería que uno habla del descubrimiento de la belleza no fruto del trabajo humano o de la creación humana de una obra lo cual supone una especie de trabajo que como ya ha indicado los griegos llamaban poiesis quiere decir que en realidad es una poética de donde sale la palabra poesía pero no tiene que ver en realidad ya con lo griego la poética tiene como especialidad la acción humana la tecne la tecne que tampoco se puede traducir simplemente como técnica porque es también el trabajo del arquitecto, del escultor, del pintor de todas las artes en el pensamiento griego quiere decir que la poética que yo ya escribí hacia una poética hace años ahora se transformó en la artística o es decir la obra de arte y ahora el arte se refiere como ya he dicho a ars en latín que es la tecne en griego y que significa como una técnica pero una técnica que también incluye a los artistas romanos las artes en general entonces voy a tener que distinguir entre la estética como el primer momento de entusiasmo ante la belleza de la realidad natural y la artística ya fruto de la obra de arte sin embargo voy a también conservar la palabra estética de la liberación y esta palabra estética en este caso va a significar tanto la estética natural como la artística de obras entonces el vocabulario lo voy a usar muy estrictamente pero la palabra estética va a tener dos significados el descubrimiento de la belleza natural estética pero también el nombre más habitual aún para la artística voy a hablar voy a hablar por ejemplo de una totalidad artística pero de una estética de la dominación y una estética de la liberación que suponen la artística entonces ahí habría que no se puede en cada caso decir uso ahora la palabra artística en modo preciso de la obra de arte y ahora uso la estética en un sentido más amplio que incluye la estética y la artística pero voy a tener que de todas maneras ser estricto pero al mismo tiempo a veces inevitablemente ambiguo estamos ya a un nivel artístico porque hemos hablado de la obra de arte y ahora quiero tocar las siguientes temas de esa tesis 5-6 de la obra definitiva y un poquito de la 7 sería el fetichismo de una belleza universal la estética de la dominación y cuando digo estética de liberación en realidad es de la artística de liberación pero esta la quiero formular de esa manera y en cambio la primera parte de hoy el fetichismo ya veremos qué significa de una belleza universal vamos a poner en cuestión también la universalidad de un cierto de una cierta belleza caracteriza caracterizada con notas que en verdad son las notas de la belleza descubierta por una cultura que va a negar la belleza de otras culturas o de clases o de grupos dominantes del propio sistema vigente habrá una si me permiten lucha de bellezas en donde la belleza hegemónica o dominadora destituye de la dignidad de belleza a otras bellezas colocadas ahora con la significación de fealdad es popular es naco es feo y en cambio lo bello es considerado con ciertas notas eso ya cruza la estética como un campo con la ética como otro campo y también la política porque ese desprecio de la belleza a otra es una determinación práctico ética de la belleza y por supuesto que la belleza también influye la ética y la política y ya veremos las posibles mutuas determinaciones empecemos entonces por el comienzo que se llamaría totalidad artística la primera constelación la totalidad de las obras de arte no sólo las que se hacen con una intención explícita de hacer una obra de arte de los artistas no como hay también arte popular y arte cotidiano la belleza que también abre un campo ontológico porque todo el mundo puede ser visto como bello o como no bello como que me gusta o me disgusta de tal manera que todo el mundo en el sentido de Heidegger el ser en el mundo ese mundo puede ser considerado como bello y todas las cosas de pronto manifestarse como belleza o no belleza fealdad como que gustan o disgustan y entonces por eso es un trascendental para los clásicos y nosotros no leyaremos trascendental pero diremos que toda experiencia todo acto toda institución toda obra material va de alguna manera estar incluida en una totalidad a los ojos del que descubre lo bello y por eso que la estética va a cruzar a la ética y los actos serán buenos pero además bellos a la política serán justos pero también bellos por ejemplo el presidente dice la política es un noble oficio al hablar de nobleza es algo ético pero podría decir es un bello oficio y ahí él lo estaría calificando desde la estética la economía ya veremos ni hablar transita y contamina en el sentido positivo todos los productos económicos porque por último son mercancías que se ponen en un mercado y deben ser también no solamente útiles sino bellas para que alguien quiera adquirirlas y usarlas como propias o consumirlas si es un mercado por ejemplo alimenticio entonces sí yo puedo comprar fruta pero si una fruta está muy fea puede ser que sea muy rica y ahí entonces yo puedo decir no el aspecto no es bello pero es muy sabroso y entonces es por su gusto una fruta bella aunque no a la visión pero si al gusto que es lo que importa y si es buen alimento entonces la belleza va penetrando y cortando todos los campos el campo del amor erótico que después constituye la familia y tantas cosas por supuesto que también está con la belleza y no hay campo que se evite el ser influido por la estética quiere decir que hay una totalidad mundo que puede ser considerado como bello en realidad la formulación de Heidegger puede decir un ser en el mundo bello y eso sería la totalidad estética en abstracto pero ya cuando entramos a la artística o es decir a las obras de arte donde el artista ya tiene una intención de poner belleza o un cierto tipo de productos puede ser una casa puede ser una escultura una pintura una sinfonía una película muchas cosas que son artísticas entonces ya penetra un campo que llamaríamos cultura porque ya hay una intervención material por contenido pero también en este caso por modificación física de la corteza terrestre donde hay donde hay una cultura material y una cultura simbólica y la estética impacta ambas porque empieza a modificar las obras las cosas reales de la corteza terrestre no sólo como útiles un camino sino como bellas un bello camino que no es lo mismo y un económico barato es económico y hecho con recursos ilícitos y es un acto malo el camino pero puede ser bello y no significa que lo bello sea necesariamente bueno puede también ser algo bello que éticamente sea reprobable habría que después ir viendo todo esto de tal manera que tenemos que pensar en que la estética se funde con el mundo de la cultura y todo lo que decimos la cultura empieza a valer para la artística que son las obras de arte pero claro quizás alguien piensa no las obras de arte van a un museo las obras de arte que van a un museo son las hechas por artistas que se propusieron obras cuya significación principal fue expresar la belleza pero lo que pasa es que todas las otras obras del ser humano tienen innatamente también el requisito de ser bellas y mucho más en el momento presente cuando hablemos por ejemplo del diseño ahora se diseña todo se diseña un tenedor o un cuchillo un vaso un mantel se diseña una casa se diseña una propaganda por supuesto y todas las mercancías se diseñan y hay diseñadores y los diseñadores en realidad son artistas que muchas veces envuelven a una maquinaria que si la dejo presentar como maquinaria sería fea porque además sería peligrosa yo podría poner un dedo y me agarra una motor mi dedo entonces tengo que forrar diríamos así a la maquinaria y ponerle una envoltura de hierro o de plástico que se amolde al manejo de la mano pero además que tenga un color también bello y que se pueda limpiar y es decir la maquinaria pasa a ser algo que ya también comienza a ser obra de arte porque hay diseñadores que han estudiado en la escuela de bellas artes y se dedican a diseñar una máquina de escribir una computadora un auto y todo o decir que ya el arte ha entrado en la cotidianidad del mundo y atraviesa entonces muchos otros campos el campo estético de la obra de arte atraviesa la economía la política las todas las técnicas y demás quiere decir entonces que la totalidad material de la cultura se va estetizando o se va mejor artistizando se va haciendo también fruto de un trabajo artístico y eso entonces es una realidad hoy más presente que nunca porque el propio capital al vender un producto sabe que la belleza atrae la sensibilidad humana a uno le gusta más y como le gusta más puede pagar un poco más de precio y el otro saca mayor ganancia el gusto es repetido siempre puede ser el gusto del chocolate y eso es un problema porque para que el chocolate tenga más gusto se le pone más azúcar pero el azúcar en exceso produce diabetes o es decir una enfermedad entonces habría que decir no mire esto tiene poca azúcar porque es saludable y el que lo come sabe que no tiene tanto gusto como otro chocolate pero que lo hace para conservar su salud quiere decir que ahí hay una restricción ética el conservar la salud la vida y pone en reflujo o en segundo lugar la estética de que me guste más el chocolate pero claro el capital que quiere ganancia le pone azúcar aunque produzca la enfermedad y ese es el problema que tenemos con el virus este problema de que en México hay tantos diabéticos tantos niños obesos y adultos que son muy débiles al ataque de un virus y eso por un sistema alimentario introducido por la estética que hace que la comida esté más rica más bella para el arte culinario pero que se hace enfermedad entonces ahí hay un conflicto entre belleza y salud es decir estética y ética y vemos entonces como el sistema de la cultura es atravesado por la estética pero con otros campos que tienen otra finalidad la obra de arte entonces entra a ser cultura podrían ustedes leer el pequeño librito sobre la filosofía de la liberación para preguntarse bien qué es cultura cultura significa que la realidad cósica natural que yo le llamo el cosmos sin intervención humana antes antes de la especie humana había animales había vegetales y no había cultura propiamente dicha había una proto cultura por los vegetales y sobre todo por los animales proto significa primera un tipo pobre todavía pero real de cultura porque un pájaro hacía un nido y eso modificaba la naturaleza y era en cierta manera una obra más allá de la naturaleza hecha por un viviente que quería habitar y modificaba la naturaleza para vivir mejor era un proto hogar una proto casa una proto arquitectura de tal manera que ya los animales también empezaban a modificar la naturaleza como una cuasi cultura pero no plenamente el ser humano produce la cultura la cultura es una modificación material pero también simbólica de la realidad física y el arte está ahí justo metido porque es el que le da el aspecto bello a la obra sobre la naturaleza terrestre entonces tenemos que entender la relación entre una totalidad cultural y una totalidad estética toda cultura la azteca es una totalidad cultural y al mismo tiempo una totalidad estética las pirámides los caminos todo lo que producían los aztecas la alfarería el tejido con sus herramientas de la época sus armas también eran estéticas y toda la cultura material era estética pero además también el uso de esos útiles que tenían valor de uso pero tenían además la dignidad de la belleza eran explicado a partir de lo que Paul Ricoeur llama un núcleo ético mítico una concepción del universo una cosmovisión Weltanschauung y esa construcción era también obra de arte dice Aristóteles a veces a veces tenemos que referirnos a Grecia y no está mal con tal de no hacerlo el centro el enocentrismo pero hay que considerarla fue una gran cultura dice el filósofo cuidado el filósofo no es un profesional ni un profesor de filosofía es un sabio es el que ama la sabiduría Philein es amar y Sophos Sofía la sabiduría el filósofo es un sabio el filósofo es un mito poético es el que hace los mitos el mito de Nese Hualcóyotl es un mito explicativo de la existencia y eso explicaba mucho lo que hacían el mito de la divinidad del sol pues estaba referido a la vida y los rituales aún de sacrificios humanos que Bartolomé de las casas obispo de Chiapas dice si no hubiera opositores eso de ofrecer a un dios y sobre todo al sol que por su calor y su luz estaba al origen de la vida era racional porque había que darle agua al sol para que viviera y lo más digno que hay es la vida humana dice Bartolomé si alguien argumenta en contra entonces puede demostrar lo falso pero si todos están de acuerdo el mito rige el sentido de una cultura y eso es una construcción artística y además poética pero lo poético es lo que pone belleza en el relato pero el relato mismo como la literatura es también obra de arte y entonces la cultura tanto en su significación mítica como la significación de la transformación material y física de la realidad es estética claro miren lo que significa hacer la pirámide del sol qué modificación millones de kilos de tierra y piedra para hacer una enorme pirámide más grande que la de Egipto eso es una obra material cultural pero estética y además que cumple con los mitos tiene una posición con respecto al sol que todo era celebrado en grandes cultos con danza arte cantos arte vestimentas arte todo era artístico y al mismo tiempo era cultural y cumplía una función de justificación de la organización política de aquel mundo tolteca que va a ser la época clásica de la cultura mesoamericana entonces toda cultura es una totalidad cultural pero en el caso de la estética es una totalidad estética dijimos que eran obras de arte entonces no totalidad estética sino una totalidad artística y entonces ahí se la puede tomar desde todos los ejercicios particulares de la artística la arquitectura la escultura miren la mosca que tiene una significación especial y toda la escultura que hay ahí en Tenochtitlan Tenochtitlan es México también su gran pirámide tenía enormes procesos culturales el Tlaloc con su forma muy especial y en cambio en la cultura torteca había sido siglos antes pero también con enormes esculturas y pituras y por supuesto vuelvo a repetir danzas y textos míticos y todo las distintos subcampos de la estética que después vamos a ver más adelante aunque sea un bosquejo y que ya en el futuro tendremos nuestro pequeño libro sobre estos temas bien organizados lo que quiero insistir es el concepto de totalidad concepto de totalidad lo usa Aristóteles lo usa la edad media también el ordo rerum natural el todo de las cosas y en el pensamiento ya del siglo XX Heidegger hace de la totalidad el mundo y aún le da una clase a su maestro Husserl el cual leyendo ser y tiempo en 1927 entiende que la fenomenología no había considerado la totalidad y entonces Husserl después de leer a su alumno Hegel desde 1928 empieza a hablar de la Lebenswelt no es Welt mundo sino Lebens de la vida en genitivo por la S Lebens Welt el mundo de la vida pero es el mundo de la vida cotidiana eso es una totalidad también cultural y también artística y Nietzsche se va a referir a eso porque su voluntad de poder aunque es muy ambigua y peligrosa y por eso Hitler la va a utilizar pone en la voluntad el estímulo la motivación de la construcción de una realidad nueva y esa creación nueva es justamente obra de arte Kunst él tiene una metafísica del arte de tal manera que el crítico para Nietzsche en el buen Nietzsche diría yo el recuperable no racista indoeuropeo anti judío y otras cosas el Nietzsche fuerte tiene una filosofía de la vida que critica a un sistema de valores vigentes y que propone por una voluntad creadora artística la creación de un nuevo mundo las tres constelaciones de las que yo hablo el mundo constituido por la voluntad pero cuando se vuelve dominante para Hitler no no es que se vuelva dominante porque para él la dominación era lo propio de la vida lo cual es un desastre era una voluntad de dominio no hay una voluntad de creación no de dominio pero hay una voluntad de vida en un sistema y el arte es el constitutivo bello y entonces la creación de un nuevo mundo es el tercer movimiento primero la existencia de un mundo producto de la vida segundo y eso y eso lo ve Nietzsche la dominación que cierra ese mundo y empieza a destruir la vida pero él no lo ve como dominación sino al contrario o lo ve como dominación pero miren cómo los pobres los oprimidos los esclavos los judíos que son gente despreciable tienen el poder y ellos dominan a los fuertes que son los dominados y entonces quien tiene que liberarse es el hombre sano y fuerte y sacar a esos débiles que están dominando el sistema la filosofía de liberación invierte todo porque dice los que dominan no son los pobres son los dominadores y los dominados son los pobres y son los que sufren y entonces ellos son el punto de partida de la negación de la injusticia segunda constelación la negación de la belleza del sistema vamos a ver cómo y luego la creación de un nuevo sistema y entonces Nietzsche dice sí hay que negar los valores del sistema vigente porque los débiles los dominan y han creado una ética por el que dominan a los fuertes y sanos que han creído en esa ética judeo-cristiana hay que tirarlos abajo a eso en nombre de Zoratrustra y el pensamiento de los griegos indoeuropeos para que entonces se pueda crear un nuevo sistema donde esos sanos de raza aria pasen a la dominación y esos miren miren como llamaba Nietzsche al cristianismo era un platonismo para el pueblo era una religión que le daba al pueblo pobre pero débil los principios éticos con los que dominaba a los poderosos y realmente fuertes y sanos y entonces esos principios los tenían acobardados a los valientes y sanos tenían que liberarse de esas normas sacerdotales inventadas por los débiles invertir las cosas y ahora establecer una voluntad de dominación una voluntad de poder willenturmacht mag poder pero los poderosos son los que ahora dominan a los débiles que deben ser dominados porque son débiles enfermizos de razas despreciables y claro esa ideología cuando la tomó Hitler mató a 7 millones de judíos y mató a 20 tantos millones de rusos que tampoco eran indoeuropeos sino que eran eslavos y es notable porque miren el propio Hitler cuando ya perdió la guerra atajó la llegada de los soviéticos que eran eslavos y debilitó el frente de los americanos y franceses e ingleses que ocupaban Alemania porque decía Hitler bueno fracasé fui destruido pero al menos que la raza blanca aria ocupe de nuevo España y no los eslavos y por eso se opuso a los rusos y le abrió la puerta a los americanos a los ingleses y los franceses es otra interpretación del final del nazismo pero nos alejamos bueno no tanto porque Hitler bien que usó el arte en la dominación entonces podemos ver bien la idea era entonces que la cultura es una totalidad estética que tiene una cierta concepción de la belleza voy a interrumpir un poco esta primer parte y enseguida sigo y enseguida que no